Hola a todos, soy Diego de Ingenio Empresa y en esta ocasión voy a dar continuidad al diagrama de Pareto a lo que hemos venido explicando en videos anteriores y en el post anterior en Ingenio Empresa mostramos que era el principio de Pareto que es el diagrama de Pareto como se hace el diagrama de Pareto y aterrizamos esa explicación con un ejemplo detallado en Excel pues bien, en estos dos minutos te voy a mostrar como hacer un diagrama de Pareto en Excel 2016 y es que en versiones anteriores de Excel eran mucho más los pasos que teníamos que seguir para hacer un diagrama de Pareto teníamos que generar un gráfico de barras teníamos que hacerlo combinado antes no podíamos dejar que pues los elementos o causas del problema pues estuvieran en desorden fíjate que en este ejemplo se encuentran en desorden entonces es lo que vamos a hacer bueno, el ejemplo que vamos a desarrollar se recolectaron una serie de causas en torno a un problema en este caso son quejas y se determinó con qué frecuencia ocurren para hacer un diagrama de Pareto no es necesario tener las causas en orden fíjate que aquí están en desorden por ejemplo la que más tiene es el servicio postventa no se presenta a tiempo y tiene 26 mientras la que menos tiene pues está de primera entonces esto en esta versión de Excel es irrelevante para hacerlo simplemente vamos a seleccionar todos los datos ya mejor que tengan un encabezado vamos a irnos a insertar y en insertar vamos a buscar la opción de insertar gráfico de estadística clicamos ahí y a continuación donde dice histograma seleccionamos Pareto bien con esto hemos terminado y ya depende de ti todos los retoques visuales que le quieras dar ya tenemos nuestro diagrama de Pareto muy parecido al diagrama de Pareto que desarrollamos en el ejemplo anterior sin embargo pues en este caso la barra era más delgada pero los datos son exactamente los mismos con esto terminamos un saludo chao chao